¿Qué terapia puede tener esta comunidad? Pues solo nos queda elevar la voz, solo nos queda elevar la voz y realizar acciones que la misma constitución nos permite. Que se planten 15 mil árboles fueron parte de las demandas que un grupo de activistas medioambientales le exigieron al Ministerio de Obras Públicas este lunes 25 de octubre, esto a raíz de la tala ocurrida en el Parque Botánico El Obracuelo. La manifestación de exigencia realizada en San Miguel se dio a partir del incumplimiento por parte del MOP de las medidas cautelares debido a daños ambientales por la ya mencionada tala, que fue dada a conocer en redes sociales el pasado junio de este año con mucha indignación por parte de los migueleños. La tala en el Obracuelo fue producto de la construcción del proyecto de la carretera del periférico Gerardo Barrios. Los habitantes de la zona afirman que con la deforestación se afectó el microclima en Quelepa y se perdieron árboles con más de 40 años de longevidad. Con imágenes de Maynor Lobo para la prensa gráfica, Ernesto Amaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.